Gente, en este vídeo vamos a hablar de cuál es la fecha de presentación para el último fichaje del FC Barcelona. Veremos por otro lado el tremendo comienzo de temporada que está teniendo Memphis Depay, no solo en el Barcelona, sino también con Países Bajos. Veremos también la alarma que hay en Can Barça con el estado físico de varios de sus delanteros y un tremendo dato de los últimos años de Antoine Griezmann. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos y más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de la fecha de presentación del último fichaje, en este caso a modo de cesión, de Luc de Jong con el Barcelona. Luc de Jong será presentado como nuevo jugador del Barça este jueves 9 de septiembre, a partir de las 13 horas y 30 minutos. El delantero Blaurana ha pasado la revisión médica esta mañana y tres días después firmará su contrato, vestirá su nueva equipación y pisará el césped del Camp Nou como uno más del equipo. El neerlandés llegó sobre la bocina en el mercado de fichajes, cerrando su cesión del Sevilla al Barça en los últimos minutos antes del cierre. El Barça en esos mismos instantes también cerró la cesión de Antoine Griezmann al Atlético de Madrid con una compra obligatoria. Luc de Jong ya ha concedido sus primeras palabras como azulgrana y se ha mostrado muy contento por estar en el FC Barcelona y ha dicho que es increíble ser un jugador del Barça. Lo dijo así, Espero hacer muchas cosas buenas para el equipo y el club. Tengo muchas ganas de empezar. Soy un jugador diferente a los delanteros que hay aquí. Soy alto, así que soy bueno con la cabeza. Sé que no voy a jugar cada partido, pero como tengo buena relación con Koeman, me conoce de la selección y sabe cuando necesito un jugador para el final del partido con altura y fuerte de cabeza, ha comentado a los medios oficiales del club. Por tanto, satisfacción en un look de Jong que seguro que no se imaginaba en el Barcelona a estas alturas de su carrera deportiva. Vamos a hablar de otro holandesca y encambarsa que ilusiona al barcelonismo de manera tremenda ya que ha comenzado la temporada tanto con el Barcelona como con Países Bajos a un nivel espectacular. Si había alguna duda con el rendimiento de Memphis Depay ya ha quedado disipada, el neerlandés en los primeros partidos de la temporada 21-22 ya ha demostrado que quiere hacerse un hueco en la lista de cracks del FC Barcelona como ya lo fue en el Olympique de Lyon y lo es con su selección, Países Bajos. Al de Mordek no le ha superado la presión de jugar en el Camp Nou o en una liga en la que nunca había estado. Ha querido pisar fuerte y rugir con toda su fuerza para devolverle la alegría a los culés. Su rendimiento va más allá de los números el poderío ofensivo y capacidad para generar peligro con poco han sido claves en un inicio con el Barça en el que el equipo no ha mostrado su mejor cara. Se vistió de héroe en las dos últimas jornadas antes del parón FIFA primero ante el Atletic con el gol salvador del empate para que los culés regresaran a la ciudad condal con un punto y después ante el Getafe cuando marcó el tanto de la victoria azulgrana. No estaba en una posición fácil ni mucho menos porque los culés tenían de la salida inesperada de Leo Messi y él, junto a Antoine Griezmann estaban llamados a liderar la ofensiva del Barça. Al francés le costó en los tres partidos. Es normal porque siempre encendió motores con los culés con el transcurrir de las primeras semanas pero a Memphis la ambición y el deseo de jugar en el Camp Nou lo llevaron a explotar su potencial de inmediato. Tiene mucha confianza eso está claro cuenta con el respaldo de un Ronald Koeman que peleó por su traspaso desde el inicio en Can Barça en 2020 muchos no entendían su insistencia o pedían a otro delantero pero las primeras actuaciones del de Mordek han terminado de darle la razón a un Koeman que también había apostado por él en la selección irlandesa. Ese empuje también ha sido clave para que Memphis esté mostrando tan resaltante nivel. Ese es el bagaje de Memphis hasta ahora con el Barça y la Orange en el comienzo de la temporada. Fue el responsable de la asistencia del primer tanto oficial de los culés en esta temporada y luego marcó en San Mames y ante los azulones con su selección abrió el marcador ante Montenegro después de haber forzado un penalti ante Largot. A la hora del partido recogió un balón suelto en el área para hacerse con un remate preciso y marcar el 2-0 por el palo izquierdo abriendo la goleada. Eso era lo que necesitaba el Barça un jugador diferencial y que pueda asumir la iniciativa sobre todo porque a los culés se les acusa que le falta gol más sin su referencia histórica Leo Messi. Aún queda mucho camino por recorrer pero lo que ha mostrado Memphis hasta ahora es como poco ilusionante e invita a los barcelonistas a ilusionarse y es que es precisamente ilusión lo que genera Memphis Depay en el barcelonismo no como Antoine Griezmann que en ningún momento ilusionó a la afición culé y es que arrastra un dato tremendo en sus últimas 7 temporadas en la liga. Antoine Griezmann tiene un gaffe particular que arrastra desde su llegada al Atlético en la temporada 14-15 y es que pese a que el internacional francés ha jugado durante 7 años en dos de los equipos con más títulos de liga nunca ha conseguido ganarla ni en sus 5 temporadas como colchonero ni en sus 2 últimos años en el Barcelona ha sido capaz Griezmann de levantar el trofeo de la primera división española el que más desea el francés después de tanto tiempo en territorio español. Justo a su llegada a la capital española en el verano de 2014 el Atleti acababa de ganar el título de liga en el curso 13-14 última temporada del francés en la Real Sociedad en las dos siguientes campañas la 14-15 y 15-16 la liga se teñó de azulgrana mientras firmaba números para enmarcar con la camiseta rojiblanca el Real Madrid se adueñaba de la siguiente liga la de la campaña 16-17 mientras que la de la siguiente edición la 17-18 volvía a ser para el Barça y justo en su último año en el Wanda Metropolitano antes de aterrizar en el Camp Nou los culés levantaban el título del curso 18-19 veía a Griezmann que con su llegada a territorio catalán el ansiado trofeo estaba cada vez más cerca pero en su primer año como azulgrana la copa se fue a Madrid para volver a teñirse de merengue y caprichos del destino el pasado curso la 20-21 con el francés todavía en Barcelona el título de liga fue a parar al Atlético de Madrid su Atlético de Madrid al que ahora ha vuelto como el gran refuerzo de los de Cholo Simeone este verano y con el objetivo claro de poder tocar por fin con sus dedos un trofeo que se le resiste desde hace ya 7 años por tanto dato tremendo el que arrastra a Griezmann vamos ahora chicos a hablar de la alarma que hay en Can Barça con el estado físico de varios de sus delanteros el Barcelona ya ha comenzado la temporada 21-22 pero todavía son muchas las dudas que hay que despejar con respecto al equipo dirigido por Ronald Koeman sobre todo después del movido final de mercado estival en el que entre otras tantas cosas Anton Griezmann abandonó como decimos el equipo a eso hay que sumarle las anteriores salidas Leo Messi y Francisco Trincao así pues la plantilla del primer equipo quedó con 7 delanteros Depay Agüero Martin Bradwhite Luke de Jong Ansu Fati Dembélé y Yusuf Demir es un número importante pero en el seno de la dirección técnica hay muchas preocupaciones si algo tenían Messi o Griezmann es que pocas veces o nunca se lesionaban por lo que habían dos delanteros fijos para el once inicial de hecho el de Macon fue uno de los pocos jugadores que pasó la temporada 2021 sin pasar por la enfermería mientras que la pulga estuvo a principios de año pero no por más de una semana la situación ahora es muy distinta y de hecho en este momento la mayoría de los atacantes están en la enfermería a excepción de Memphis Depay Yusuf Demir y con la incertidumbre del estado físico de Luke de Jong quien antes de fichar por el Barça no se había entrenado con el Sevilla de Juren Lopetegui y del que no se sabe mucho después de la lesión que sufrió en la rodilla durante la Eurocopa por tanto situación complicada con los delanteros en Gambarsa recordemos que estamos en pleno parón FIFA aún quedan partidos de selecciones por disputar y podría haber algún susto más como el que ha tenido ya de hecho el Barcelona con Sergino Dest en la selección de Estados Unidos nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima